¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Vamos a hacer en el vídeo de hoy el top 10 mejores cartas de Saga de Urza 1, sin duda de las mejores colecciones de la historia de juego, que además casi rompe. Magic por completo nos trajo lo que se conoce como el invierno del combo, Winter is Coming. Tuvieron que prohibir un montón de cartas, la gente se desencantó muchísimo porque la colección era tan buena y traía tantas joyas que no sabéis lo que me ha costado elaborar este top 10, las que para mí son las 10 mejores cartas de esta colección, súper difícil, de los más difíciles de elaborar, de los tops más complicados, pero creo que estoy muy satisfecho del top 10 que tengo a continuación. Así que venga, vamos a comenzar con ello, vamos con el puesto número 10 mejores cartas de una colección que salió, como digo, en octubre de 1998, hace ya casi 25 años. Tenemos en el puesto número 10 el Morphoide, el Morphling. Esta criatura, aunque no lo creáis, fue la mejor criatura de Magic durante muchos, muchos años. Cuando salió era absolutamente insuperable y durante los primeros años fue así. La razón es que antiguamente los Removals no eran como ahora, eran más sencillos, más, bueno, menos poderosos, podríamos decir en general. Y las criaturas tampoco eran tan buenas, así que el Morphoide sobresalía sobre todas las demás. Diréis, pero bueno, por 5 solo es un 3-3. Sí, pero luego lo hacía todo, ¿vale? Se enderezaba para poder bloquear o para poder hacer combos o trucos o cosas. Ganaba volar para que no pudiese ser bloqueado. Hacía que no pudiese ser objetivo de hechizos habilidades, lo que es la habilidad que luego fue llamada Shroud en inglés, o bueno, en español sería Velo. Una habilidad muy buena que hacía que fuese casi inmortal en la mayoría de las situaciones, pues solamente un mana azul. Luego además ganaba más 1-1, con lo cual potencialmente era un 5-1 vuela. O potencialmente era, como también ganaba menos 1-1, un 0-6 para poder bloquear, que además se enderezaba, ¿no? Entonces era la criatura definitiva y los mazos de control, bueno, incluso mazos que no eran de control, mazos lentos, mazos de control, prácticamente todos esos mazos en todos los formatos, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, jugaban Morphoide para ganar las partidas y para sellar las partidas. Y esto fue así durante muchos, muchos años, por lo menos durante unos 8 o 10 años prácticamente, el Morphoide fue el auténtico baluarte de las Wing Conditions para mazos de control o mazos lentos y mazos pesados, pero en todos los formatos era una cosa absurdamente poderosa, ¿no? Así que, aunque hoy en día ha quedado totalmente obsoleto, hoy en día si lo sacasen en estándar seguramente no se jugaría, porque el power level de las criaturas es gigante, el power level de los anticriaturas es gigante, te lo hacen sacrificar y ya está, ¿vale? Pero en aquellos tiempos no había tantas cartas que hiciesen sacrificar, era mucho menos habitual y este Morphoide era casi casi intocable, lo podían matar las iras de Dios y poco más, ¿no? Así que una carta tremendísimamente buena y aunque yo creo que no debería estar a día de hoy en este top 10, lo pongo en el top 10, en el puesto número 10, por historia. Vamos a por el puesto número 9, en el cual he colocado la Exploración, carta a la que le tengo especial cariño. Es una carta que ha visto mucho juego durante muchos años también, tanto en estándar como en el antiguo formato extendido que ya no existe y a día de hoy se sigue jugando en Legacy en los mazos de Encantamientos y en los mazos de Turboland, de jugar muchas tierras. La Exploración por un solo mana verde te permite jugar una tierra adicional todos los turnos. Hay muchos mazos de sinergia con tierras que van a aprovechar esta exploración y van a poder jugar múltiples tierras, van a poder subirse a la salmón y volver a jugarlas, mil cosas, ¿vale? Mil combinaciones que no me voy a poner aquí a hablar de todas ellas. Mi primer mazo competitivo de verdad fue un mazo Turboland que llevaba cuatro exploraciones. En el antiguo formato he extendido un mazo que era buenísimo, que además tenía un combo incorporado que llevaba turnos infinitos. Era una preciosidad, una locura. Y hacías mana, exploración, mana, exploración. Del primer turno ya podías poner dos o tres tierras en juego, dos o tres exploraciones y luego a partir, pues ya verías a ver cómo te las apañas, ¿no? Pero es una carta que es buenísima, mucho mejor de lo que parece a primera vista. Luego cuando la juegas dices, joder, claro, es que eso de poder jugar varias tierras por turno es una burrada o el hecho de que sea un encantamiento, de que os te solamente un mana verde hace que sea muy sinérgico para los mazos de encantamientos también. Una carta buenísima y realmente top 9 totalmente merecido. A pesar de ser tan complicado meter en el top 9 una carta en esta colección, totalmente merecido para la exploration, la exploración. Siguiente carta, la siguiente carta, puesto número 8 para el smoke stack, la chimenea. ¿Por qué? Esta carta ha visto mucho menos juego que las otras, pero ha sido más determinante seguramente que las otras en muchos formatos, especialmente en vintage, en tipo 1, ¿no? Lo que llamamos el tipo 1 o el formato vintage, que es el formato rey por excelencia en el cual se pueden jugar cartas de todas las colecciones de Magic y se pueden jugar también esas cartas Moxes, Black Lotus, etcétera, etcétera. Hay mazos de artefactos en vintage que llevan tierras que generan mana para artefactos, generan, bueno, sobre todo la Mishra Workshop. Por ejemplo, haces mana, o sea, bueno, haces Mishra Workshop, Mox, chimenea de primer turno prácticamente. ¿Qué hace la chimenea? Pues que al comienzo del turno de cada jugador le pones un contador a la... Bueno, no miento, no miento. Durante tu, voy a decirlo bien, ¿vale? Durante tu mantenimiento le pones un contador a la chimenea y durante el mantenimiento de cada jugador, ese jugador sacrifica tantos permanentes como contadores tenga la chimenea. Y entonces pensaréis, bueno, claro, esto lleva inevitablemente a que pasados los turnos, según va teniendo más contadores la chimenea, al final los jugadores tienen que sacrificar todos los permanentes que poseen, sí. Pero, matizo, una cuestión de reglas, ¿de acuerdo? Cuando dos habilidades saltan a la vez a la pila, el controlador de las habilidades elige el orden en el que se van a resolver esas habilidades. Así que lo que tienes que hacer con una chimenea en mesa si la juegas tú es llega tu mantenimiento, saltan las dos habilidades a la pila y ordenas las habilidades de tal manera que, primero, sacrificas permanentes. Y luego pones contador. ¿Para qué? Para que el primer turno que vas a poner un contador, ese turno como tiene cero contadores, no sacrificas nada y luego le pones el contador. Para que el turno del rival, él sí tenga que sacrificar un permanente. Y así cada turno. En el segundo turno que esto esté en juego, le vas a poner su segundo contador. Pero ordenas las habilidades para que primero tengas que sacrificar, cuando tiene un contador nada más, un permanente, y luego le pones el segundo contador. Y así cada turno, digamos, ¿no? Y al final, además, llegado el punto, tú dices, bueno, pues voy a sacrificar, por ejemplo, pongamos que ya tiene tres contadores, voy a sacrificar tres permanentes y uno de ellos puede ser la propia chimenea. Así que al final le has sacado un valor muy grande, el rival siempre va a haber sacrificado más permanentes que tú y tú al final puedes simplemente sacrificar la chimenea. O sea, no lleva inevitablemente a que los dos jugadores se queden sin permanentes, pero suele pasar. Además, los mazos de artefactos suelen hacer maná, artefacto, 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 chimenea, tienen ocho permanentes en mesa y les da igual sacrificar uno, dos o tres permanentes de esos y a los otros mazos generalmente les afecta mucho más. La chimenea es una carta brutal de cerrojo que destroza mazos totalmente en vintage e incluso en legacy, también ha visto algo de juego. En otros formatos pues ya es más complicado porque no es tan fácil jugarla tan pronto y ponerla en mesa pronto, pero bueno, precisamente en el estándar de este año de Saga Durza sí que se jugaba mucho la chimenea porque era muy fácil jugarla en los primeros turnos. Incluso de primer o segundo turno se podía jugar porque había muchísimos aceleradores de maná brutales en estándar en aquellos tiempos. Así que top 8, puesto número 8 para la smoke stack, la chimenea, una de las cartas más poderosas de la historia de este juego y que sigue siendo a día de hoy pieza clave de los mazos de artefactos de vintage e incluso de legacy también. Vamos a por el puesto número 7, la encantadora argotiana que da nombre al mazo de encantadoras que fue uno de los mejores mazos del antiguo formato extendido que ya no existe y que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores mazos en legacy, el mazo de encantadoras. Es como muchas encantadoras, o sea, las encantadoras son un grupo de criaturas, digamos, hay varias de ellas, pero esta es la mejor de todas. Esta por 2 es un 0-1, siempre que juegas un encantamiento puedes robar una carta. Bueno, es obligatorio el efecto de robar una carta, pero bueno, a efectos prácticos va a ser casi lo mismo porque siempre vas a querer robar una carta normalmente. La cuestión es que esta encantadora en particular es especialmente barata, las otras cuestan 3, esta cuesta solamente 2 y tiene la habilidad de velo, es decir, no puede ser objetivo de hechizos habilidades, por tanto, para el rival es muy difícil matarla. Así que tienes una criatura en mesa que es difícil de matar y que además te va a dar cartas cada vez que juegas un encantamiento. Los mazos de encantamiento se hacen encantamiento, encantamiento, de hecho, como os he dicho antes, con exploración, tienes manas adicionales, tienes encantamiento en la propia exploración y robas cartas adicionales con argotiana de modo que sigues jugando tierras y tierras, ¿no? Una carta tremendísimamente buena y, como digo, ha marcado formatos desde hace 25 años. Se lleva jugando, dominando determinados formatos en los cuales ha sido legal, lógicamente, ¿no? Así que puesto número 7 para esta encantadora, encantadora en todos los sentidos, argotiana, vamos a por el puesto número 6, he decidido dárselo al show and tell. Una carta tremendísimamente poderosa y que, lógicamente, se juega en combinación con cartas de costes muy altos, muy poderosas. Tan sencillo como lo siguiente, cuesta 3, conjuro, la juegas y ambos jugadores ponen de su mano una carta en mesa, que puede ser un artefacto, una criatura, un encantamiento o una tierra, ¿de acuerdo? Si tu mazo está diseñado para aprovechar una carta como show and tell, tú vas a tener en mano alguna criatura gigante de coste 10, 15 o lo que sea, o alguna carta de coste altísimo que tenga un efecto brutal que prácticamente te haga ganar la partida, ¿no? Mientras que, seguramente, el mazo del rival no está diseñado para aprovechar el show and tell, así que te ponga una tierra o un bichito de coste 1 o 2 o cualquier cosita que no tiene mucha relevancia, ¿no? Show and tell, carta buenísima y por eso le he puesto el top 7 a día de hoy, se sigue jugando en vintage y en legacy, claramente, lógicamente porque es una carta que es buenísima en el mazo adecuado, al igual que se jugó durante muchos años en muchos otros formatos en los que fue legal, ¿no? Vamos a por el puesto número 6. Top número 6 para el Lacayo Trasgo, el Goblin Lucky. Aquí es seguramente el mejor trasgo de la historia de este juego, que desde que los trasgos se hicieron buenos les costó unos años. Los trasgos siempre estuvieron ahí porque desde que salió la Goblin Granade, hace muchísimo tiempo, la Granada Goblin ya le dio un empujón a los trasgos. Ya empezaron a despuntar un poquitito, pero realmente, cuando realmente explotaron, fue cuando salieron en estándar los trasgos buenos de embestida y cuando se dieron cuenta de las combinaciones brutales que había de trasgos antiguos, como este y otros trasgos antiguos que habían pasado completamente desapercibidos, que estaban en el olvido. No desapercibidos solo en el olvido, es que no había otros trasgos suficientemente buenos. Y este fue de los primeritos que rompió completamente el mazo de trasgos y que lo llevó a un nivel absurdo, ¿eh? O sea, mana, Goblin Lucky de primer turno, de segundo turno te ataca y ya está, ya lo has liado. Porque dice, si hace daño de combate a un jugador, pones un trasgo de tu mano en juego, gratis. Y hay trasgos de coste 3, de coste 4, de coste 5 incluso. Significa que me estoy ahorrando 3, 4, 5 de mana en el segundo turno gracias a este la que yo trasgo. Y pones trasgos brutísimos que, pues, significan que de segundo turno lo has puesto en mesa, de tercer turno a lo mejor te están matando ya esos trasgos que has puesto, entre los que has jugado desde la mano y los que te ha puesto en mesa. El Goblin Lucky, pues a lo mejor ya ganas la partida en ese turno 3 o 4, ¿no? Muy fácilmente con esto. Brutal para formato Legacy, se sigue jugando mucho a día de hoy y durante muchos años, como digo, pues en el antiguo formato extendido, también dio mucha, mucha guerra mientras fue legal el Goblin Lucky. Al igual que, bueno, en estándar, pues no dio tanta guerra, como os he comentado, porque faltaban muchos trasgos buenos que fueron saliendo años después. Así que, top 5 para el Lacayo Trasgo, el Goblin Lucky. Y el puesto número 4 se lo he dado al Snake Attack, el ataque a hurtadillas. Uno de los mejores encantamientos de la historia. Funciona muy bien también con cartas como Sovantel, por ejemplo, que lo hemos visto antes. O básicamente, es con criaturas gigantes, ¿no? O sea, es la idea, ¿no? Es un encantamiento que cuesta 4, pero pagas uno rojo y ya activas su habilidad. Y su habilidad es que pones cualquier criatura de tu mano en juego. ¡Hale ahí! Y le das prisa. Desventaja, que luego al final del turno la tienes que sacrificar esa criatura, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué más da? Si por un solo mana rojo puedo poner en mesa una criatura de coste 10, 12, 15 criaturas que ganan de un ataque, básicamente, las pones en juego y encima les da prisa. Atacan y ganas. Y esto lo pueden hacer perfectamente en tipo 1, por ejemplo. En tipo 1 te hacen mana, black lotus, mox, sneak attack, te meto en, yo qué sé, en Rakul o cualquier burrada de ese estilo, criatura de coste 10, 12, 15 que ganan prácticamente en un ataque o que ganan en un ataque incluso y ganas la partida, ¿no? Como el coloso. Así que es una carta que a día de hoy sigue viendo mucho juego en los formatos en los que es legal, que es Legacy y Vintage y es buenísima, de las mejores cartas de esos formatos. Y luego, durante sus años en estándar y en extendido, pues lógicamente también fue una carta bestial. Esta carta ha ido siendo mejor y mejor con el paso del tiempo porque a medida que ha pasado los años han ido sacando cartas cada vez, criaturas cada vez más y más y más poderosas y más absurdamente buenas, ¿no? Así que el sneak attack va encontrando cada vez nuevas opciones para ganar de primer turno. El sneak attack, top número 4 de mejores cartas de saga dulce para mí, de las más queridas, de las más significativas en la historia del juego en todos los formatos y de las mejores. Llegamos al podium, al top 3, ¿vale? Medalla de bronce, puesto número 3 se lo he decidido dar al time spiral, espiral del tiempo, uno de los mejores robas 7 de la historia. En la historia de mágica hay muchos robas 7, cartas que dicen baraja tu mazo, tu mano, tu biblioteca en el mazo y robas 7, ¿vale? Algunas no hacen todas esas cosas, pero cartas que digan robas 7 suelen ser simétricas, ambos jugadores roban 7, ¿de acuerdo? Pero tu mazo está diseñado para aprovecharlo más que el rival y además estás en tu turno, tú vas a poder jugar más cosas que el rival haciéndose robas 7, ¿no? Y de hecho, seguramente te hayas vaciado la mano completa, ¿vale? La idea es hechizo, 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 maná, 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 time spiral, el robo 7, ¿vale? Y el rival tenía 6 o 7 cartas en mano, él no tiene ventaja y tú sí robas 7, ¿vale? Eso pasa con todos los robas 7 y es la idea de jugarlos. La idea al jugarlos, robas 7, es esa, es que tú robes 7 y que el rival no robes 7, básicamente, o que no los pueda aprovechar porque estás en tu turno. Pero es que el time spiral, dice, ¿eh? Porque cuesta 6, sí, pero no importa, porque endereza 6 tierras. Es gratis, ¿vale? Me robo 7 gratis, básicamente, sin maná. Además, es tremendamente poderoso. Había muchos hechizos en esta época que enderezaban las tierras al jugarlos, después de jugarlos, al resolverse, y son muy brutos, muy injustos. Porque imagínate que tienes tierras que dan 2 de maná o 3 de maná que las hay, o hay trucos para que, hay formas de que hayan 2 o 3 de maná. Entonces, a lo mejor estás enderezando 6 tierras y cada una hayas dado de maná. Estás enderezando 12 de maná y has pagado solo 6 y has robado 7 cartas. Entonces, esta carta, cuando estaba en estándar, por eso antes os comentaba que el invierno del combo casi se carga Magic. Saga de Urza casi se carga Magic porque era imposible jugar. Los mazos de estándar ganaban, os lo juro, hay mazos de estándar que ganaban de primer turno o de segundo turno muy fácilmente. Había cartas tremendamente poderosas en esta colección que hacían que pudieses jugar hechizos brutísimos de primer turno y que ganases la partida. Además, que no lo he puesto aquí en este top porque el Dark Ritual es de otras colecciones previas, es aquí una reedición nada más. Pero vamos, estaba el Dark Ritual, en la colección anterior estaba el Pétalo de Loto, el Mox de Diamante. O sea, había mil formas de juntar incluso 6 de maná en el primer turno. Podrías llegar a hacer un Timex para el de primer turno perfectamente en aquellos tiempos. Entonces, enderezabas tu tierra. Robabas 7 cartas nuevas y venían nuevos Dark Rituals, nuevos Pétalos de Loto y nuevos Moxes de Diamante. O sea, esta carta es brutísima. Se ha jugado siempre en todos los formatos en los que ha sido legal. Ese invierno del combo hizo que la gente dejase de jugar. Tuvieron que prohibir montones de cartas, la gente se desilusionó mucho, se frustró mucho porque no se podía jugar. Y además, como he dicho muchas veces, en esos años también, en esos tiempos, salieron los juegos de cartas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Y también liquidaron muchos jugadores a Magic. Magic estuvo a punto de desaparecer en el 98-99 por culpa de esta colección de Saga de Urza. Y una de las culpables fue en parte Espiral del Tiempo, carta que a día de hoy se sigue jugando en los formatos en los que es legal por su tremendo poder, sobre todo en Vintage. Es un roba 7 más para Vintage. Así que, medalla de bronce, sin ningún tipo de duda, para Espiral del Tiempo. Medalla de plata, puesto número 2. Vale, en el puesto número 2 he hecho un poquito de trampa porque le digo que este top era muy difícil. He puesto 3 cartas en la medalla de plata, en el puesto número 2, pero 3 cartas que van de la mano, ¿vale? Son 3 tierras. La tierra blanca, que da mana por cada encantamiento que controlas, que era seguramente la más floja de las 3, pero tremendísimamente buena, por eso está en el top 2, esta medalla de plata en esta colección. La tierra verde, que daba un mana verde por cada criatura que controlases, o sea, es decir, hacías mana bicho, mana bicho, bicho, cuna de Gaia, Gaia Scraddle, y a lo mejor te daba 3 de mana o 4 de mana, yo qué sé, cosas absurdas, o 5 de mana a una sola tierra, ¿no? Y ya si podías enderezarla, por ejemplo, con Espiral del Tiempo u otras cartas de enderezar tierras, fiesta de la espuma, ¿no? Y por último, la Academia Tolariana, que era la mejor de las 3, porque va con artefactos. Y con artefactos es mucho más sencillo sacar mana extra, ¿por qué? Da un mana azul por cada artefacto que controles. La cuestión es que haces mana, mox, mox, loto, pétalo de loto, yo qué sé. Hay muchos artefactos de coste, muchos artefactos de coste 0, ¿vale? Pero no hay muchas criaturas de coste 0 o de coste 1, o no hay muchos encantamientos de coste 0 o de coste 1, por no decir que no hay ningún encantamiento de coste 0. Pero artefactos de coste 0 hay muchísimos que además dan mana. Entonces, en Tipo 2 hacías Academia Tolariana, pétalo de loto, pétalo de loto, mox de diamante, saco 5 de mana o 6 de mana con la... Yo qué sé, o sea, era así todo el rato, ¿vale? De primer turno, segundo turno, hacían cosas absurdamente poderosas. Y luego, endereza la tierra, además, porque había muchas cartas que enderezaban tierras, que costaban 2 y enderezaban 2 tierras, o que costaban 3 y enderezaban 3 tierras. Como la espiral del tiempo que costaba 6, enderezaba 6 tierras. Entonces, enderezabas Academia Tolarianas, sacabas otra vez mana, primer turno, segundo turno, muchas partidas se acababan. Esta era la mejor de las 3 tierras, como digo, la cuna de Gaia, la calle Skradel, seguramente era la más querida por la gente, porque como era con criaturas, era mucho más fácil jugar con criaturitas. ¡Ve, juego bichos y saco mucho mana! Y esta era quizás la peor de las 3, pero en los mazos de encantamientos, con exploración, hacías bosque, exploración, Serra Santum, ya me he dado un mana blanco este primer turno, o sea, y a partir de ahí, los mazos de encantamientos con encantadora argotiana, exploración, encantamientos baratos, y sacas cantidades absurdas de mana. Bueno, pues 3 tierras realmente brutísimas, fascinantes, y que rompieron Magic, desgraciadamente. A día de hoy, la Academia Tolariana está prohibida en Legacy, está restringida a una copia únicamente en Vintage, no puedes llevar 4 copias de esto, se prohibió en estándares, es una carta mega prohibidísima en todos los formatos, y las otras no, las otras sí que son... La cuna de Gaia ahora mismo, ahora mismo tengo la duda, no sé si la cuna de Gaia es legal en Legacy, la verdad. No, no es legal en Legacy, porque se podrían jugar 4 copias y nadie... O sí es legal en Legacy. Uy, es que no juego en Legacy hace muchos años, yo no me acuerdo. Y esta carta sí, esta carta es legal en todos los formatos, se puede jugar porque es menos poderosa, como os estaba comentando antes, pero esta de aquí es brutal. Bueno, llegamos a la medalla de oro, puesto número 1, top 1 mejores cartas de Saga de Urza, y una de las mejores cartas de la historia, al igual que esta Academia Tolariana, Jaumont's Will, la voluntad de Jaumont, como muchos estaréis ya pensando que esta, si conocíais la colección y las cartas de esta colección, ya sabíais que esta iba a ser la top 1, y seguramente hayamos coincidido en nuestra apuesta, ¿verdad? Es una carta, es un conjuro, que cuesta 3 de mana, y que te permite, hasta el final del turno, jugar todas las cartas de tu cementerio, como si estuviesen en tu mano, ¿vale? Eso sí, si alguna carta va al cementerio durante este turno, se exilia, para que no puedas rejugarla desde el cementerio todas las veces que quieras, y dirías, ah, pues no me parece tan buena, pues sí, sí lo es, imagínate que tienes 20 cartas en el cementerio, tienes que pagar sus costes, ¿vale? Pero la idea de la Jaumont's Will es que yo, en mi mazo, llevo Dar Ritual, ¿vale? Que por un mana negro da 3, entonces hago mana, Dar Ritual, Dar Ritual, Dar Ritual, por ejemplo, pétalo de loto, el pétalo de loto es un artefacto de coste cero que lo sacrificas y da un mana de cualquier color, entonces tienes 3 Dar Rituals en el cementerio, un pétalo de loto en el cementerio, tienes 8 o 10 de mana, no sé cuánta mana tienes, un montón de mana, Jaumont's Will, vuelvo a jugar todo, y ahora juego un hechizo con el que robo otra vez 6 cartas, bl, 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 al final, la Jaumont's Will significa que probablemente vas a, es como robar, aunque no sea robar, puedes jugar desde tu cementerio, tienes 8 o 10 cartas que generan mana, que roban más cartas, que es un ciclo que ya no se para prácticamente, es una carta súper rotísima, y incluso, a ver, esta carta está prohibida en todos los formatos en los que ha estado disponible, excepto en Vintage, que está restringida a una sola copia, es de las cartas más poderosas del formato, especialmente en Vintage, que también tiene el Black Lotus, el Black Lotus, artefacto de coste cero, lo sacrificas a 3 manas de cualquier color, brutal, ¿no? Pues mana, loto, Jaumont's Will, bl, 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 lógicamente, la Jaumont's Will no la vas a jugar de primer turno con el cementerio vacío, ¿vale? Tienes que haber llenado el cementerio primero para tirar la Jaumont para que haya cartas en el cementerio y puedas jugarlas, ¿vale? Pero como podéis ver, combinada con cualquier tipo de generadores de maná, tipo de ritual, lotus, Black Lotus, o lo que sea, también con robacartas o con cosas de ese estilo, pues siempre va a hacer auténticas burradas, ¿no? Así que, bueno, este es el puesto número 1, me ha dado a la Jaumont's Will, una de las mejores colecciones de la historia, Saga de Urza, me ha gustado muchísimo hacer el análisis completo, me ha gustado mucho analizar este top 10, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!